Buenas noches, mi nombre es Fabián Pignataro y voy a ser quien les dicte este seminario sobre Vox por Hiper. Voy a ver brevemente la sala de chat para ver si me están copiando de aquel lado, si alguno me puede hacer algún comentario sobre cómo está llegando el streaming, por favor. ¿Sí? ¿Me dan el feedback? ¿Vamos bien? ¿Arrancamos? Ok, gente. Como les decías, yo me desempeño como integrador de soluciones de Vox sobre IP, principalmente basadas en software de código abierto o software libre. Desde el año 2009 vengo trabajando con Asterisk y sistemas GNU Linux. Y bueno, además soy el tutor de este curso que vamos a dar en Carrera Linux Argentina llamado Asterisk Void Expert. Y también desde el punto de vista académico estoy trabajando junto a la gente de Palo Santo Solutions en las certificaciones oficiales de Elastix aquí en la región del Cono Sur principalmente. El seminario que vamos a ver hoy se trata acerca de la Vox sobre IP, ¿sí? Y darles un pantallazo general de a dónde estamos parados, de dónde venimos y las alternativas para ingresar en este fabuloso mundo de la Vox sobre IP. Yo lo que voy a hacer ahora es compartirles mi pantalla en la cual voy a pasar una serie de slates, ¿sí? Voy a tratar de dar de manera continua todos los slates para en el final de la misma pararnos sobre el tema de las preguntas, ¿sí? Vamos a quedarnos en el chat. Voy a intentar responder absolutamente todas las preguntas que me vayan haciendo. Somos unos cuantos, unos cuantas personas, por lo que, bueno, vamos a tener que ser ordenados para preguntar, ¿sí? Voy a revisar una vez más la sala de chat para ver si... este está top, acá me dicen que se escucha perfecto, ¿sí? Voy a copiar en la sala de chat nuevamente el URL donde va a salir el streaming. Bueno, veo que está todo en orden. Vamos a avanzar entonces. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, nosotros estamos en el ámbito de las telecomunicaciones. Como bien sabemos, la telefonía es una telecomunicación. ¿Por qué decimos telecomunicación? Porque hablamos de una comunicación a distancia. Tele viene del griego, que significa distancia. Ahora bien, lo que hace posible una telecomunicación son los sistemas de comunicaciones. Un sistema de comunicaciones se caracteriza por tener tres elementos. Un emisor, un receptor y un canal por donde enviar la información. Ahora bien, nosotros vamos a seguir dando algunas definiciones muy claves y básicas como las redes de información o redes de datos. Este tipo de redes son ampliamente usadas, las usamos cotidianamente. Se caracteriza por tener cuatro elementos básicos más allá de su complejidad, capacidad o tamaño. Que son los dispositivos que van a intercambiar la información, el medio, el mensaje en sí a intercambiar y reglas y acuerdos o protocolos para llevar a cabo ese intercambio de información, para llevar a cabo esa comunicación. Las redes, al igual que nosotros, necesitan de protocolos, medios, mensajes y dispositivos para poder comunicarse. En la actualidad estamos en un proceso de transición en el cual es muy común aún encontrar que estas redes tengan su propio conjunto, su propia versión, por así decirlo, de estos cuatro elementos. Los cuatro elementos siempre existen. Dispositivos, el medio, mensajes y las reglas y acuerdos. Pero, la característica que tienen estos sistemas es que aún son independientes. En el deslay de ejemplo tenemos, por ejemplo, una red de informática, tenemos una red telefónica y una red de podcasting televisivo. Y podemos ver que esas tres redes, hoy por hoy, son totalmente independientes. ¿Qué? En la mayoría de los casos. Es decir, tienen sus propios conjuntos de dispositivos, intercambian cierto tipo de mensajes. ¿Sí? Y para realizar ese intercambio los dispositivos se ajustan a sus propias reglas y acuerdos. Es decir, por una red informática viajan datos, por una red telefónica viaja voz, y por una red de TV viaja un broadcasting de TV. Ahora bien, la situación, el cambio que estamos atestiguando y gran parte de nosotros estamos acá reunidos por esta ley. Es decir, por la convergencia que existe hacia un ambiente homogéneo donde unifiquemos esos cuatro elementos, y seamos capaces de transmitirlos, intercambiar la información, intercambiar los mensajes en una misma red. Es decir, una red convergente. Bueno, nos vamos a ir centrando de a poco en la telefonía, que es el tema que nos convoca hoy aquí. Más allá de esta evidente convergencia que estamos presenciando, sobre todo nosotros nos vamos a enfocar en la convergencia de estas dos cosas. Bueno, haciendo un repaso histórico de cómo nos comunicábamos antes de la telefonía, cómo fue la evolución, teníamos métodos muy precarios, como señales de humo, silbidos, emisarios o mensajeros, que a veces hasta morían en el intento, ¿no? En época de guerra era muy típico mandar un mensajero, dar un mensaje, o bueno. Después avanzamos, tuvimos un servicio postal, del cual hoy todavía hacemos uso. Después vino el telégrafo, como una gran novedad. Pero bueno, las comunicaciones no eran tan en tiempo real antes de la aparición de la telefonía. Concentrándonos, si haciendo un zoom de aquella figura en la cual presentábamos los distintos sistemas de comunicaciones, haciendo un zoom en la telefonía, vemos que tenemos los cuatro elementos típicos, ¿sí? Dispositivos, que serán los teléfonos y las centrales que hagan el intercambio de la conmutación, para establecer los circuitos por los cuales se transmita el mensaje, que el mensaje es la voz. Y bueno, reglas y acuerdos propios, ¿sí? Que manejarán estos dispositivos para poder establecer, mantener y finalizar una comunicación. Tenemos, típicamente, yo lo que voy a hacer es, entre medio, mirar por las dudas el chat, ¿sí? Para ver si está todo bien. Voy a ver si está todo bien para seguir avanzando. Bueno, como les decía, tenemos, si un sistema de comunicaciones, un sistema de telefonía, tal cual viene existiendo, ¿sí? Hasta el siglo pasado, hacemos, echamos un vistazo en profundidad a esa nube que vemos ahí, tenemos la PSTN, ¿sí? Que es un arreglo de centrales inteligentes, ¿sí? Interconectadas entre sí, las cuales utilizan, ¿sí? Las cuales utilizan la técnica de conmutación de circuitos para poder establecer, mantener y finalizar las comunicaciones, ¿sí? Esa sería la definición. Esta es la red PSTN o red telefónica conmutada, que, bueno, debemos conocer porque actualmente está en vigencia y es uno de los tendidos, ¿no es cierto?, de cobre más mayores en el mundo, ¿sí? Ahora bien, entre esto y esto, digamos que no ha habido demasiada evolución, ¿sí? La técnica sigue siendo totalmente antigua y se trata básicamente de unir puntos de interconexión entre el origen y el destino, ¿sí? Lo que hacían estas señoritas, la evolución que ha habido, es que ahora lo harán centrales de conmutación, perfectamente sincronizadas por clocks atómicos, pero en sí, este, el principio es el mismo. Y, bueno, llevado al ámbito empresarial, ¿sí? Tenemos este tipo de centrales que son las que, bueno, nosotros un poco venimos a querer suplir con la tecnología nueva de Vox por IP y Asterisk y, ¿no es cierto?, Elastics y todo lo que tiene que ver con las centrales por software. Bueno, pero, digamos, este trabajo de conmutación llevado al ámbito empresarial lo hace típicamente una central PBX o Private Branch Exchange, que son centralitas, la típica centralita de oficina, ¿no?, que nos da características como que los internos de la empresa puedan llamarse entre sí, nos pueden llegar a dar correo de voz, nos permiten tomar línea y salir a la calle, ¿no es cierto?, discar el teléfono de algún abonado, tenemos preatendedor, validación de horas, y unas cuantas y gratos servicios que brindan este tipo de soluciones, que, vuelvo a insistir, manejan el concepto de conmutación de circuito, ¿sí?, el cual, el principio no dista para nada de la conmutación manual que se hacía, ¿no es cierto?, en los albores del inicio de la telefonía. Pero bueno, nosotros venimos aquí a revolucionar todo esto, ¿sí? Imagínense que nosotros estamos estableciendo, ¿no es cierto?, mediante esta técnica, mediante la técnica de conmutación de circuitos, usando la típica y clásica red de telefonía PSTN, basada en la técnica de conmutación de circuito, nosotros estamos utilizando un circuito físico y dedicado para cursar una sola comunicación, ¿sí?, con todas las pros y contras que tendrá, ¿sí?, podemos hablar como un pro, este, la garantía del ancho de banda que vamos a tener, porque, bueno, tenemos un circuito exclusivamente abocado a transmitir un canal de voz, ¿sí?, un circuito físico, por lo que, seguramente, la calidad y el ancho de banda es garantizada. Pero imagínense que esta ocupación en el espacio y en el tiempo cuesta mucho dinero, cuesta mucho dinero. Mantener un circuito desde un extremo al otro, totalmente ocupado para una sola comunicación. Es una técnica horrorosamente cara y, además, este, costosa, costosa. Y, además, bueno, como ya se podrán imaginar, el costo es proporcional al tiempo, ¿cierto?, que mantenemos en la comunicación y a la distancia, ¿sí? Y, imagínense, ¿sí?, una llamada de Buenos Aires a Tokio, mantenerla en el tiempo, ¿sí?, un circuito exclusivamente dedicado a dos teléfonos hablando, ¿sí?, comunicándose entre Argentina y Tokio. Estamos en problema, o sea, es una técnica costosa, sale muy mucho dinero. No todos podríamos hablar, ¿no es cierto?, usando la PSTN, usando conmutación de circuitos, desde Buenos Aires a Tokio y mantener esa comunicación en el tiempo, ¿sí? Es una técnica costosa, una técnica cara. Entonces, bueno, la idea es que se optimicen esos costos. ¿Sí? Se optimicen esos costos. Si me disculpan, yo voy a revisar nuevamente la sala de nuestro salón de chat para ver si venimos bien. Por lo que veo, me dicen que viene bien el streaming. Bueno, perdón, perdón la interrupción, sino que quiero asegurarme de que todos me vienen siguiendo y están todos pudiendo presenciar este streaming. Bueno, hasta ahora venimos bien, ¿no? Hemos repasado un poco conceptos básicos de comunicaciones y quise poner énfasis y presentarles sobre dónde estamos parados y cómo venimos comunicándonos telefónicamente. Y actualmente lo hacemos porque, vuelvo a insistir, estamos en un proceso de migración, ¿sí? De cambio tecnológico, donde todavía está muy presente, muy arraigada la telefonía tradicional, ¿sí? Con los pros y las contras, ¿sí? Entonces, lo que nosotros sabemos ya a mediados de los ochentas venimos usando redes de datos, ¿sí? Redes informáticas. ¿Sí? Un arreglo de computadoras interconectadas entre sí que intercambian información. Esto ya para nosotros es archiconocido y a diario lo usamos. En realidad esto es ochentoso. Actualmente tenemos esto. Actualmente nosotros nos comunicamos así. Tenemos una nube, una red de datos y de pronto intercambiamos mensajería instantánea entre una smartphone y una netbook o una tablet. Una all-in-one. Ya tenemos televisores o smart TV, teléfonos IP y entre todos intercambian datos. Esto ya también, hoy por hoy, es archiconocido y lo usamos a diario todos. Ya todos. Ahora bien, fíjense qué interesante esto. Fíjense qué interesante esto. Tenemos diferentes computadoras, diferentes tecnologías, diferentes dispositivos, pero pueden intercambiar datos, pueden dialogar entre ellos. Son diferentes tipos de dispositivos fabricados por diferentes fabricantes. Sin embargo, entre ellos pueden intercambiar datos. Eso es maravilloso. Eso significa, esa es la estandarización. Esos son los estándares y los protocolos que nacieron del vientre de Internet y permiten el intercambio de datos más allá del tipo de dispositivo, el fabricante que lo hizo. Todo gracias, bueno, a Internet que está basado en el stack de protocolos TCP y IP. ¿Me siguen? Bueno, creo que venimos bien, sí. Bueno, esto ya, de esto somos testigos, de esto somos partícipes, de esta maravillosa migración hacia los estándares. Por lo que se nos puede ocurrir una buena idea. ¿Por qué no pasamos la voz? ¿Por qué no transmitimos la voz, la telefonía, sobre esta red? Sobre esta red de datos. ¿Qué vamos a tener automáticamente? Ya vamos a ver las ventajas, pero desde ya, naturalmente bajamos el costo, el costo de enrutamiento. Estamos en una red de datos, en una red basada en los paquetes. Con todo lo que ello significa, ¿no? No voy a ahondar en la teoría de la conmutación de paquetes. Se supone que la conocemos, que usamos internet y sabemos que el costo de llevar la información de un extremo al otro por internet es mucho más económico. Entonces aquí nace la VoIP, ¿sí? Telefón IP, telefonía sobre internet, voz sobre IP o simplemente VoIP. Todo viene a significar una misma cosa. Es decir, un servicio que permite una comunicación telefónica convencional utilizando la red de internet para establecer esa comunicación, mantenerla y finalizarla. Bueno, ¿qué características tendrá? A grandes rasgos, la voz se digitaliza, obviamente, y viaja dividida en paquetes por una red IP. El tráfico VoIP puede circular por cualquier red IP. Aparecen, aparecen y necesariamente se necesitan nuevos protocolos. Y como otra característica, podemos citar que ahora todos los terminales o dispositivos que manejen voz sobre IP, obviamente, van a ser host de una red, por ende, van a poseer una dirección IP. Ahora bien, este es el escenario típico de una corporación, una institución u organización. antes de la voz por IP, tenemos claramente de nuevo los dos sistemas de comunicaciones divididos, con sus reglas y acuerdos, dispositivos, mensajes, propios de y medio propios de cada red. Ahora bien, fíjense que, de pronto, agregando un miembro más a la granja de servidores, yo unifico, unifico ambos mundos, el mundo de la telefonía y el mundo de la red de datos. Esa es la idea. Además, aparecen cuestiones interesantes, como, como ya la voz es dato, puede usar internet, puede usar la conectividad de internet, ya de cualquier computación u hogar, para enviar las llamadas telefónicas. Y en ese caso, hasta a costo cero, porque generalmente ya toda organización o corporación cuenta con su acceso a internet, entonces a la hora de vincular sus sedes, simplemente por internet se pueden enviar y recibir llamadas telefónicas con la otra sucursal, para hacerlo simple. Ahora bien, aquí surgen muchísimas preguntas, dudas, para la gente nueva en este mundo. Y es, ahora bien, si salto a la voz y tengo que cambiar todo, tengo que cambiar toda la infraestructura de mi empresa, necesito Skype, ¿sí? Todo lo que tengo no me sirve, ¿tengo que tener internet para poder llamar, si no, no puedo? Bueno, yo creo que con esta ley intento aclarar esas dudas. Y bueno, la idea es que yo tengo aquí un servidor de VoIP, ¿sí? Pueden llamarlo Asterix, en el cual, por medio de interfaces analógicas, ¿sí? Placas PCI, por ejemplo, que se instalan sobre el servidor, puedo manejar, seguir manejando mis teléfonos analógicos que ya tengo en la empresa, puedo comunicarme con líneas analógicas o con la actual PBX, ¿sí? Con la actual central que se encuentra en la empresa funcionando, la cual ustedes no quieren cambiar porque anda bien, simplemente quieren expandirse y bueno, usan una central como Asterix para ampliar, ¿no? Entonces, por un lado, mediante interfaces analógicas, puedo dialogar con teléfonos analógicos, puedo dialogar con líneas analógicas o directamente contra otras centrales analógicas. Veo, entre otro tipo de interfaces PCI digitales, puedo establecer o seguir manteniendo el trunk, ¿no es cierto? E1 o T1 que ya tengo contratado con mi proveedor de toda la vida, ¿sí? Los números que ya las personas conocen que no quiero cambiar. Obviamente, por ya mi interfaz de red voy a hablar en el mundo VoIP, es decir, voy a poder hablar con estaciones de trabajo con Sofon, ¿sí? o teléfonos analógicos adaptados a VoIP o teléfonos VoIP directamente. Existen dispositivos Getways, ¿sí? Que hacen la transducción de voz por IP, por ejemplo, a tecnología GCM o de voz por IP a teléfonos analógicos o voz por IP a líneas analógicas. Tenemos una variedad interesantísima de dispositivos que hacen que en esta convergencia, en esta migración hacia la voz por IP, podamos mantener toda nuestra infraestructura en la empresa de telefonía. Enriquecerla agregando la posibilidad de todas las bondades y posibilidades que nos da la voz por IP que ya las vamos a citar, pero sin tener que descartar todo lo que tenemos actualmente en la empresa y sobre todo uno de los intereses que más tienen mis clientes a la hora de cargar una consultoría es que, bueno, ellos quieren seguir manteniendo sus líneas al menos para llamadas entrantes porque, bueno, son los números que ya sus clientes conocen, entonces eso es determinante a la hora de encarar un proyecto de voz por IP. Nuevamente voy a espiar el chat a ver cómo venimos. Creo que venimos bien con el streaming, sí. Ahora bien, ya la idea es que los estoy tratando de convencer, no sé si ven, si perciben que los estoy tratando de traer y convencer para que se sumen a esta tecnología. Así que ya les he mostrado, bueno, les he mostrado de qué se trata un poco, las posibilidades que tienen de seguir manteniendo la infraestructura actual en una corporación y bueno, ahora les vamos a hablar un poco de las ventajas, ¿no? Las ventajas que tenemos en este nuevo mundillo. Obviamente, la principal ventaja y lo que más le va a interesar a los gerentes o al área administrativa de cualquier empresa es el hecho de bajar los costos, ¿sí? Bajamos los costos de telefonía. Obviamente, en el mundo de internet entran nuevos proveedores, ¿sí? Nuevos proveedores que se suman al mercado a la hora de ofrecer tarifas de determinación telefónica, ¿no es cierto? Para poder hacer llamados a la calle, por así decirlo. Entonces, obviamente, en un mercado donde ingresan nuevos oferentes, los costos bajan. Otra cuestión muy importante es que tenemos un inferior costo de los dispositivos. Yo les puedo asegurar, les puedo asegurar que cambiar una placa dañada en una central legacy, ¿no es cierto? Convencional, les va a costar lo mismo que armar un servidor de cero de voz sobre IP basado en software libre, obviamente. ¿Por qué ocurre esto? Porque ahora la voz por IP y sobre todo desde el punto de vista encarado desde el software libre, se ajusta muchísimo a los estándares. Ahora, ya no dependemos de un fabricante que fabrica sus propias placas, que fabrica sus propios teléfonos, que de pronto un teléfono digital de una marca lo queremos usar en otra central de otra marca y no funcionaba en el pasado, esto ya no ocurre más. En el maravilloso mundo de los estándares de las RFC tenemos cualquier fabricante puede entrar al mercado y ofrecer un teléfono IP, una placa para Asterisk o para Elastics o para Zorkon, Free Switch, los que les guste, un gateway. ¿Por qué? Porque simplemente los estándares tienen que ajustarse a los protocolos, perdón, los fabricantes deben ajustarse a los estándares de protocolos y pueden entrar al mercado y cualquier teléfono va a funcionar en cualquier central siempre y cuando obviamente esté ajustado a los estándares. Es un poco lo que pasó en el mundo ya de las redes informáticas. Hoy, ir y comprar una placa de red sale 30 pesos para los argentinos que me están viendo. ¿Por qué pasa eso? Y bueno, justamente porque hubo una evolución desde mi punto de vista una gran evolución a normalizar los protocolos a basarse en estándares. Entonces, una placa de red de pronto sale muy poco dinero y bueno, en telefonía el cambio que se está dando es ese. Dejar de depender de un fabricante que nos fabrique y que nos obligue a usar sus propios productos a ya tener un mercado con muchos oferentes, muchos fabricantes que fabrican para centrales telefónicas que estén ajustados a los estándares. Entonces, para mí, el punto 2, sobre todo de esta Slate es una de las cosas que más me gustan de la VosperiPay y de cómo se encaran los proyectos de software libre en el cierto muy ajustado a los estándares RFC. el mantenimiento y gestión también es una ventaja porque la telefonía ahora pasa a ser un servicio más dentro de la red, pasan a ser un tipo nuevo de paquetes que van a atravesar la red de datos y entonces ya unificamos todo lo que es mantenimiento y gestión. Tenemos movilidad ahora, ahora, un número telefónico, un interno ya es un usuario y un password. Ya no es más una señal eléctrica y un cable como antes. Entonces, tenemos posibilidades de nomadismo, teletrabajo. Hoy por hoy, en el auge del teletrabajo, esto es un arma vital para llevar a cabo el teletrabajo, para materializarlo. Porque yo mi interno ahora me lo puedo llevar en mi notebook, en un softphone dentro de mi smartphone. Puede estar en el escritorio al lado de mi oficina. Me da la posibilidad de movilidad. Ahora, un interno es un usuario de un password. Digamos, registrarse en una red de teléfono y de VoIP es lo mismo que abrir una sesión de Gtalk o Messenger. ¿No es cierto? Esa es la idea. También tenemos una fácil y materializable convergencia entre los sistemas telefónicos y los sistemas de información. fíjense qué simple que ahora es por ejemplo tomar una llamada desde la calle reproducir un pretendedor darle a la opción que un usuario introduzca su DNI y de pronto hacer una validación contra una base de datos y que de esa base de datos venga ¿no es cierto? una devolución y podamos hacer una devolución por medio de un texto speech a la persona que llama nuestra central ¿sí? Ya la interacción entre los sistemas informáticos y el sistema telefónico que ahora se convirtió en un sistema informático es prácticamente nativa además trayendo la VoIP ¿sí? sobre todo encarada desde un punto de vista de una central basada en software como Asterix ¿sí? es un es un servidor ahora es un servidor es un sistema operativo con un servicio corriendo entonces tenemos escalabilidad prácticamente ilimitada ¿sí? dependemos de la RAM desde el CPU tenemos escalabilidad prácticamente ilimitada podemos gozar de la virtualización y la alta disponibilidad ¿sí? el failover hacerlo muy rápidamente si la migración es en caliente cuestiones muy muy ventajas de la de la virtualización aplicarla ahora en la telefonía ¿sí? tal como lo aplicamos en un servidor ¿no es cierto? de redes de la empresa ahora el servidor de telefonía también se puede gozar de todas estas tecnologías que están tan en auge como es la cuestión de la virtualización y la alta disponibilidad ¿no? para que tengan una idea algunos de los fabricantes algunos unos poquitos ¿no? compatibles con Asterix con Elastics fabricantes de placas de gateways ¿sí? y bueno en este slide les quería mostrar la cuestión de la alta disponibilidad ahora cada uno de estos puntos es un servidor de red ¿sí? es un sistema operativo con un servicio corriendo por lo tanto podemos manejar ¿no es cierto? todo lo que es alta disponibilidad y virtualización son algunas de las ventajas que quise que quise que quise traerles bueno hasta este punto yo creo que ya los convencí ¿sí? ya los traje para este mundo así que espero que en sus cabezas resuene la pregunta de ¿qué tengo que aprender ahora? si yo quiero empezar a trabajar con VoIP ¿cómo empiezo? bueno primero tenemos protocolos ¿sí? tenemos nuevos protocolos sí o sí la gente que viene de redes del mundo de las redes ya está ducha ¿sí? con el conocimiento sobre los protocolos de base pero bueno una de las cosas que son también una cruda realidad es que las redes de datos fueron diseñadas para los datos ¿sí? para el intercambio de datos y no de servicios de tiempo real en una red de datos está garantizada sobre todo en el protocolo TCP la fiabilidad es decir que un mensaje llegue ¿sí? no importa tanto el tiempo en el que se tome digamos pero sí que llegue que llegue de forma correcta es más uno a la hora de enviar un mail de hacer una transacción de consultar solicitar una página web y la lentitud sí molesta pero nos deja nos permite trabajar ahora en los servicios de tiempo real como la voz y el video una lentitud una pequeña lentitud en la red nos afecta drásticamente ¿sí? entonces vinieron una una serie de de protocolos nuevos a suplir esa 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 situación ¿sí? ese problemilla de estar parados sobre una red que filosóficamente se diseñó no para el tiempo real bueno hay nuevos protocolos que hacen que funcione perfectamente la voz sobre la red de datos pero bueno hay que aprenderlos hay que estudiarlos entonces a la hora de entrar en la web gente a leer los nuevos protocolos ¿sí? aquí tenemos un ejemplo muy básico del protocolo zip y el protocolo RTP como como se encastran en la pila de protocolos básicos ¿sí? los protocolos de base bueno a modo de comentario en el curso Asterix Void Expert una parte muy importante del curso es el estudio de estos protocolos y granularmente desarmarlos y entenderlos un poco porque como les digo un integrador de pronto que administra un Asterix debe cotidianamente de día a día interactuar con proveedores con otras centrales telefónicas con los usuarios con nuestros clientes entonces este lenguaje común que tenemos a la hora de realizar un double shooting exitoso es conocer los protocolos y agarrar el sniffer de paquetes abrir la placa en modo promiscuo y ver que pasa no es cierto a nivel de protocolos además de protocolos bueno lo único la otra cosa nueva que van a tener son algunos dispositivos nuevos si como pueden ser gateways para como les comentaba por ahí en un slate anterior tenemos gateways que sirven para adaptar teléfonos convencionales a voz por IP tenemos gateways del tipo VoIP GCM pronto conectamos el cable de red al switch y desde Asterix se le puede mandar una llamada por VoIP a este aparato y que este aparato lo saque por un chip de celular pagando costo de celular la llamada saliente tenemos placas PCI que van directamente conectadas al servidor físico donde se puede instalar la aplicación de central telefónica en este caso tenemos una placa analógica de la familia TDM400 donde cada uno de estos puertos se va a comportar como FXS o FXO es decir se va a poder conectar un teléfono o se va a poder conectar una línea dependiendo del módulo ¿no es cierto? como configuremos la placa tenemos placas digitales para poder tomar tramas digitales teléfonos IP obviamente son teléfonos muy parecidos a los convencionales pero bueno ya directamente tienen un RJ45 hembra para conectarse y el stack IP ¿no es cierto? tienen su firmware y obviamente van a llevar una dirección IP o sea que bueno los teléfonos ahora serían un host más de la red tenemos softphone que corren muchísimas opciones gratuitas que corren en distintos sistemas operativos y que transforman nuestro PC en un teléfono ¿sí? es una aplicación que nos permite hablar por teléfono desde nuestro PC y así como también vienen dentro para los smartphones es muy común a partir de la implantación de una central VoIP en la empresa poder tener el interno directamente como una aplicación de softphone corriendo dentro del smartphone bueno ¿cómo venimos? no hay mucho más que ello no hay mucho más que ello es este aprender nuevos protocolos y aprender conocer los nuevos dispositivos integrantes ¿sí? de la red VoIP ahora bien empezamos con los sistemas de empezamos con la telecomunicaciones les presenté en realidad no les presenté nada porque ustedes son conscientes de la convergencia que hay ¿no es cierto? de los distintos sistemas a estar unificados en una misma red hablamos un poco de la telefonía el estado actual de la telefonía ¿sí? su 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 core orientado a la conmutación de circuitos y bueno y lo caro que nos cuesta esa técnica repasamos un poquito la red de datos hablamos de la VoIP presentamos la VoIP presentamos los escenarios posibles de implantación de la VoIP en una empresa dimos las ventajas presentamos bueno las cositas que había que empezar a estudiar para poder encarar para poder meternos en este mundo y ahora voy a seguir con algo muy interesante que es encarar la VoIP desde el punto de vista desde el gene linux ¿sí? encarar la VoIP desde el software libre desde el software de código abierto tenemos muchísimas y bellísimos aplicaciones que corren en software libre aplicaciones de software libre para correr en sistemas operativos libres tenemos bueno la vedette de todo esto Asterix que es la aplicación más conocida y más usada y en la cual nos vamos a centrar en el resto del seminario tenemos Overzip ¿sí? que ya es un proxy zip que maneja WebRTC para los más entusiastas y los más avanzados WebRTC ya ya hay ya hay conmutadores de WebRTC libres y disponibles y gratuitos para correr en GeneoLinux FreeSwitch también es un soft switch multiprotocolos ¿sí? que también hace las veces de central telefónica tenemos OpenServe ¿sí? o Camilio que junto a OpenSIP son redirectores zip ultraveloces ¿sí? ya es para una para arquitecturas ya muy grandes de teléfono IP generalmente son servidores usados por proveedores ¿sí? proveedores de teléfono IP y hasta un stack para montar un propio proveedor de teléfono IP como la gente de ZipWise ¿sí? son algunos y mínimos los proyectos que puse aquí en el ley la verdad que hay aplicaciones muy interesantes para correr en GeneoLinux que manejan Vos por IP ¿no? ahora bien Asterix es un buen punto de partida ¿por qué digo esto? ¿sí? porque yo tengo como les presenté para entrar en la web muchísimas herramientas interesantes para aprender para estudiar pero ya les voy a decir por qué está bueno que arranquemos con Asterix ahora bien Asterix ¿de qué se trata? ¿qué es lo que es Asterix? ¿sí? muchos dicen es una central telefónica otros dicen es un servidor para call center otros dicen no sé me sirve para hacer teléfono IP bueno en realidad Asterix es un framework gratuito y open source para desarrollar aplicaciones de comunicaciones ¿sí? ustedes véanlo como una caja de herramientas no es nada que se bajen y esté listo ¿sí? hay que ensuciarse las manos y tener creatividad ¿sí? y con esas herramientas podemos construir que Asterix sea una central telefónica que sea un gateway de protocolo o gateway de transcoding que sea un servidor para conferencias un servidor de correo de voz un servidor de música en espera ¿sí? para una red VoIP por ejemplo que sea una plataforma para desarrollar sistemas de call center ¿no es cierto? sistemas de telemarketing o de call center entrante podemos también desarrollar con Asterix un completo servidor de comunicaciones unificadas donde converjamos en un único servidor ¿no es cierto? la mensajera instantánea la telefonía la videoconferencia el fax ¿no es cierto? virtual ¿sí? entonces Asterix es un framework gratuito y open source para que nosotros desarrollemos con él con sus herramientas cosas ¿sí? no es no es nada llave en mano no es nada que esté listo para usar ahora ¿por qué está bueno? ¿por qué yo les digo que es un buen punto de partida? porque es software de código abierto es open source por lo tanto que mejor que si vamos a aprender algo que veamos cómo lo hace que sepamos cómo lo hace ¿sí? y aquí voy a hacer un paréntesis ¿sí? una 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 apreciación si los músicos que estudian en un conservatorio tienen acceso a las partituras pueden estudiar y ver cómo se escribió la música si la gente de filosofía puede abrir los libros de lectura y leer y poder estudiar una obra nosotros también tenemos que poder tener acceso al código y aprender ¿no es cierto? aprender una tecnología o aprender a desarrollar aprender a programar teniendo acceso al código fuente por lo tanto es una de las principales y excelentísimas excusas para meternos en el mundo de la VoIP usando Asterix además con Asterix tenemos una dentro de las aplicaciones de software libre tiene una comunidad muy amplia tenemos una comunidad de usuarios grandísima tenemos muchísimas listas de correo en el idioma que se les ocurra tenemos foros tenemos IRC por lo que a la hora de lanzarse van a conseguir mucha ayuda de la comunidad ¿cierto? siendo prudentes obviamente en las listas si tienen ganas de investigar y de aprender va a haber mucha gente disponible a darles una mano ¿si? por eso es otro de los grandes motivos por los cuales yo les recomiendo que arranquen con Asterix en el mundo de la voz por IP y además otra cosa muy interesante es que como Asterix es la herramienta más popular ¿si? para de voz por IP hay mucho software para Asterix hay mucho software complementario mucho software complementario y mucho software libre GPL para Asterix con el caso de FreePBX que es el slide que les estoy mostrando FreePBX es un es una BI para Asterix es una BI gratuita open source ¿si? basada en PHP MySQL y bueno nos sirve para administrar desde un entorno gráfico Asterix y bueno convertirlo Asterix justamente en una PBX en una central telefónica desde aquí podemos crear internos crear horarios de atención preatendedores ¿si? y es un software complementario para Asterix Flash Operator Panel por ejemplo es un un majestuoso software para este poder chequear vía web el estado de todos los internos de la empresa poder en entornos de call center o para la gestión de la calidad es muy interesante porque nos permite hacer escuchas en vivo ¿no es cierto? para training sobre todo de lo que de lo que hablan ¿no es cierto? nuestros a lo mejor telemarketers poder que la recepcionista ver el estado de los teléfonos a la hora de transferir una llamada si sería como una consola de operadora pero web y obviamente con posibilidades de hacer escucha de tomar la llamada de intervenir la llamada de cortarla también es un software para Asterix Ados Billing un excelente software para hacer tarifación y hacer expender saldo virtual para los internos de Asterix si esto lo usan tanto proveedores de telefonía como personalmente las concesionarias de auto o lugares que tienen vendedores si que venden que venden algún algún producto o servicio entonces generalmente la gerencia les expende un saldo virtual si lógico para que usen y desde cualquier interno de la compañía puedan llamar ingresando un PIN y se les vaya descontando ese saldo eso lo podemos manejar con Ados Billing y es un software gratuito y complementario para Asterix Asterix por ejemplo son estadísticas para call centers estadísticas de llamadas entrantes muy interesante donde podemos tener información sobre cuántas llamadas ingresaron cuántas llamadas de las que ingresaron se atendieron de las que no se atendieron cuántas fue porque el cliente abandonó mientras estaban con la espera cuántas fueron porque se expiró el tiempo de espera y se cortó esa llamada tenemos gráficos con distribuciones de llamadas por hora por día por interno cuántas llamadas atendió cada interno la verdad que también es un software muy práctico y también es gratuito y también funciona en Asterix solamente por eso es dentro de todo este abanico de sistemas open source para el open source que les presento está bueno que arranquemos con Asterix por estos motivos que les estoy dando ahora bien bueno me voy a mirar como siempre un poquito el chat como venimos ahora bien ¿por qué elegir una solución de PBX basada en software? para los más tradicionales o conservadores que se hagan esa pregunta y aún más corriendo sobre Linux simplemente buscamos estabilidad y robustez todos sabemos que un Linux bien configurado tiene una estabilidad y una robustez increíble nadie duda de eso además libertad gratuidad y estandarización por eso elegimos una PBX software y en Linux corriendo Linux de vuelta el tema de los estándares ayudan a que a la hora de salir al mercado a buscar dispositivos los precios bajen Asterix en su versión principal es gratis y además es software libre podemos adaptarlo a nuestras necesidades mejora continua adaptabilidad y mejora continua ¿por qué digo esto? está además ya probado que un proyecto de software libre fuerte con una buena comunidad da resultados maravillosos a la hora de lanzar correcciones a los fix de los bugs parches de seguridad ya que tenemos los testings de la empresa y además toda una comunidad aportando y revisando el código entonces tenemos adaptabilidad y mejora continua aquí les voy a traer como ejemplo lo que pasó allá por el Asterix 1 1 4 y fue que este Asterix no soportaba tramas del tipo R2 las tramas tipo R2 son tramas E1 que se usan principalmente en Latinoamérica Asia o Europa del Este es un es un método de entramado por señalización CAS bastante anticuada y obviamente centrales IP de esta nueva generación no lo soportan pero aquí que pasó un miembro de la comunidad de Asterix se arremangó programó el módulo el driver para soportar R2 en Asterix lo lanzó la comunidad rápidamente lo adoptó lo mejoró y hoy por hoy forma parte del lanzamiento estable y nativo de las versiones de Asterix Asterix soporta R2 nativamente capacidad de expansión prácticamente ilimitada dependemos de la RAM y del CPU y cuando ya no tenemos ni RAM ni CPU que escale podemos clusterizar y armar infinitos nodos para un cluster y procesar infinitas llamadas y bueno menores costos obviamente contra las plataformas privativas de cajón y además bueno en el mundo de la telefonía este tipo de plataformas son realmente muy caras las plataformas propietarias bueno ¿quién es Digium? seguramente ustedes vieron el loguito Digium Asterix bueno Digium es la empresa que desarrolla Asterix es la empresa que mantiene el código y además fabrica el hardware telefónico marca Digium obviamente que son placas y placas para Asterix de todas formas nuevo Digium es uno de los tantos fabricantes que realiza hardware para Asterix está ubicado en Alabama este señor es Mark Spencer es el creador de Asterix en ese momento joven allá por el 2000 este 99 era un joven emprendedor que tenía una empresa que daba soporte y desarrollo para Genebulinux y bueno a la hora de salir al mercado a comprar una PBX para su empresa se quedó horrorizado de los costos de las mismas y bueno del hecho de no existir ninguna alternativa por software libre entonces el muchacho con 21 años programó Asterix en el breve a la brevedad se convirtió en una explosión y directamente su empresa se pasó a llamar Digium y se dedicó 100% al desarrollo de Asterix y bueno y al hardware para Asterix ahora bien vamos a ver un par de casos típicos obviamente les voy a mostrar muy escueto por una cuestión del tiempo algunos escenarios donde se suele aplicar Asterix generalmente como puede ser como una PBX tradicional es decir la empresa no quiere tirar absolutamente nada quiere reutilizar toda su infraestructura pero quiere los beneficios que da una central IP entonces podemos mantener toda la infraestructura actual de una empresa y poner Asterix manejando como core telefónico de una empresa puede ser un escenario de voz sobre IP típico nativo es decir de cero la empresa se monta y bueno directamente ni hace cableado telefónico usa todo cableado de datos entonces se implementa Asterix se implementan teléfonos IP se contrata un proveedor directamente de VoIP podemos tener un escenario híbrido es decir ponemos un Asterix pero podemos seguir usando los teléfonos analógicos además esos teléfonos analógicos conviven con teléfonos IP tenemos un proveedor este de telefonía analógica para seguir manteniendo nuestra numeración quizás pero también podemos usar internet para teletrabajo para vincularnos por con la otra con la otra sucursal vía internet también se suele utilizar como un gateway de telefonía analógica a teléfonos IP de pronto una empresa quiere mantener hasta sus propias PBX tradicionales pero quiere tener un proveedor de telefonía quiere gozar de las tarifas de un proveedor de teléfonos IP es decir que este interno disque a la calle pero la llamada la termine cursando un proveedor de teléfonos IP bueno para eso se puede poner un asterisk de un lado que dialogue con el proveedor de teléfonos IP y del otro lado que dialogue de manera analógica o digital contra la PBX también también como una una plataforma de call center ya que asterisk dentro de la caja de herramientas como yo me gusta decirle que es asterisk hay muchas herramientas que nos permiten el manejo de features de call center entonces se puede armar con asterisk tranquilamente un potente servidor para un call center así como también se puede armar ya que asterisk interactúa a través de sus interfaces con lenguajes de programación tranquilamente se puede trabajar aquí con IBRs preatendedores e IBRs inteligentes que consulten base de datos que consulten el saldo consulten el estado de un trámite ya sea para llamadas entrantes o que mediante scripts se lanzan llamadas automáticamente hacia un abonado y se lo contacte con un agente de nuestro asterisk lo que se llama discadores progresivos o predictivos podemos desarrollar un completo servidor de comunicaciones unificadas usando asterisk y de hecho hay empresas que no lo hacen y ya brindan también la solución de comunicaciones unificadas basada en asterisk donde con comunicaciones unificadas nos referimos a que un único servidor sea capaz de manejar videoconferencia teléfono IP fax server mensajería instantánea mail server ¿sí? y bueno son algunos de los ejemplos de cuestiones cosas que se pueden hacer con asterisk ¿no? ahora bien automáticamente cuando ustedes se empiezan a preguntar por asterisk se empiezan a preguntar por la void automáticamente se empiezan a aparecer términos como elastix asterisk now trixbox pbx in a flash astlinux vcdial y ven y bueno pero ¿qué son todas estas cosas? son distribuciones ya de linux basadas en asterisk me refiero a distribuciones como ustedes las conocen seguramente como ubuntu como fedora como debiam que ya vienen disponibles como iso para quemar en un cd e instalarlas bueno así pasa con empresas que han generado isos con un asterisk ya llave en mano listo para usar por ejemplo como lo hace la gente de elastix que lanza un proyecto open source y comunitario que convierte en gran parte teniendo como core asterisk pero con muchas otras herramientas open source generan una herramienta llave en mano lista para montar un servidor de comunicaciones unificadas o visi dial otra empresa que compila un asterisk y genera una iso para montar un call center ya es una plataforma optimizada y lista para montar un call center asterisk now que es la 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 lista para usar que genera digium la empresa que desarrolla asterisk pbx y una flash también otra distribución que ya directamente nos da la pbx la central telefónica lista trixbox es lo mismo ast linux es una versión de linux y asterisk lista para correr en arquitecturas de bajos recursos y portátiles tipo arquitecturas arm tenemos muchas opciones ya que basan su funcionamiento que tienen un determinado objetivo si y este basan su su cores asterisk digamos bueno en pantalla mostramos elastix el dashboard de inicio de elastix donde tenemos este ya información sobre el estado de los discos sobre cómo está el equipo de recursos qué servicios corren cuántas llamadas simultáneas etcétera 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 la verdad que una manera de configurar el hardware telefónico gráfico sin todo administrable vía web todo web todo gráfico es todo muy bonito y rápido pero pero hay que saber y manejar asterisk puro y duro lamentablemente si queremos hacer un troubleshooting de todo esto porque lo que se hace vía web lo que se maneja mediante una vi está todo bien hasta que deja de funcionar cuando deja de funcionar si no sabemos qué hay de atrás de esa pantalla tenemos que levantar el teléfono y llamar a un consultor asterisk o arremangarnos y ponernos a estudiar asterisk puro y duro si no queda otra igual no importa se supone que no le tenemos miedo a la línea de comandos no debería por qué asustarnos la línea de comandos ahora bien bueno en este punto en este slide me gustaría pararme porque seguramente más de uno se pregunte por dónde empiezo porque si hay 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 una distribución donde de la cual yo me puedo bajar una ISO y de pronto convertir un servidor en una central telefónica para qué me voy a poner a estudiar asterisk a compilarlo a aprenderlo la sintaxis a bajo nivel y la respuesta que le doy es que necesariamente lo tienen que hacer lo tienen que aprender necesitan tener criterio necesitan conocer mucho más allá de lo que pasa detrás de una consola web de una administración web por una cuestión de que la voz por ip en sí es un servicio muy crítico muy de real time y van a necesitar realizar travel shooting si generalmente hay cuestiones sobre todo en la integración con los proveedores de voz por ip o con los proveedores de telefonía convencional contra integración contra otras centrales hasta un simple llamado que no funcione entre internos van a tener que en estas distribuciones basadas en astrix excelentes y muy buenas pero van a tener que hacer una ejecutar una conexión una instancia de ssh y invocar la command line interface de astrix y saber qué es lo que pasa por detrás por eso yo recomiendo que la curva de aprendizaje sea desde cero ¿no es cierto? quizás con una pendiente un poco más más aguda pero cuando ya lleguen al punto que conozcan bien astrix linux y digan bueno en este punto yo ya quiero digamos ahorrarme trabajo y usar una distribución que sirva para call center o una que sirva para central telefónica o una que sea una central de comunicaciones unificadas yo sí me ahorro el trabajo de compilar de armar a mano todo pero a la hora de este realizar un travel shooting ¿sí? tener un criterio formado ¿sí? y saber qué pasa a bajo nivel para hacer este para poder hacerlo porque directamente no lo van a poder hacer si no es así ¿sí? sinceramente soy usuario de este tipo de soluciones no soy un talibán de la consola y de que no hay que usar asterix y no es por línea de comando y que no sirve no la verdad es que en este en este en este slate hay trabajo de una comunidad hay excelentes herramientas libres ¿sí? y gratuitas que no simplifican mucho la vida pero y que de hecho las uso pero recomiendo que se tomen el trabajo si van a arrancar la gente que ya está usando este tipo de distribuciones o los que están por arrancar de cero estudien asterix estudien asterix desde cero les va a ayudar mucho les va a simplificar la vida les va a dar criterio les va a dar jerarquía a la hora de ejecutar una una integración o un travel shooting sobre una plataforma de estas basadas en asterix me voy a dar una vuelta por el chat nuevamente veo que viene todo bien ahora bien hay un tema que seguramente está en boca de todos si lamentablemente lamentablemente se popularizaron casos de hackeos de hackeos a centrales si a centrales boib hackeos que en este mundo pueden llegar a costar muy caros si ya no es una página que nos tiran o un mail server que entró en una lista negra y no nos permiten más mandar mails aquí un hackeo a una central de voz por ip puede significar en 4 o 5 horas tarifas de de decenas de dólares ni hablar un fin de semana un fin de semana puede ser fatal para el presupuesto de una empresa ahora bien este que es lo que ha pasado porque se da esta situación porque hay una serie de frameworks y herramientas que prácticamente hay novatos que pueden llegar a correr ciertos scripts que escanean y que penetran que rompen usuarios claves de asterisk así como también cualquier otra dispositivo boib pero también hay muchísimo material y muchísimas formas y cualquier persona con mínimos conocimientos de seguridad mínimos conocimientos de gene u linux y de redes obviamente puede puede atajarse de estos de estos intentos ¿no es cierto? de larga seguridad prácticamente bueno en el curso lo que se va a ver es un capítulo muy dedicado a la seguridad donde bueno vamos a vamos se recomienda ¿cierto? atacar la seguridad en en distintos niveles ¿sí? desde el nivel físico es decir bueno no teniendo acceso que el servidor esté bajo llave no dejar sesiones abiertas ¿no es cierto? este en el data center donde esté ubicado el servidor desde el punto de vista del nivel de reto de internet obviamente ya aquí entra el área de seguridad o de networking o bueno si estamos si somos nosotros mismos quienes administramos también esa parte obviamente usar VPN usar firewall saber qué puertos abrir qué puertos cerrar tiene que haber una seguridad ¿cierto? en capa 2 y capa 3 capa 4 seguridad a nivel del sistema operativo el sistema operativo donde va a correr Asterix ¿sí? sabemos que existe este el módulo NetFilter con las IP tables que son excelentes tenemos herramientas este sabemos que en en GeneVlimo podemos cambiar los puertos donde los puertos conocidos donde escuchan ciertos servicios obviamente este restringir ¿no es cierto? ciertas peticiones que vengan para ciertas IP solamente sobre todo si vamos a abrir el sistema a la WAN a internet y bueno este tenemos este herramientas para este contrarrestar para denegar el ataque por fuerza bruta ¿sí? también ahí podemos citarla como una técnica de nivel 3 de nivel de sistema operativo a nivel de Asterix tenemos muchísimas también formas de de segurizar muchísimas formas ya que van al conocimiento de cómo Asterix se implementa ¿no es cierto? la sintaxis de Asterix para restringir ¿no es cierto? ciertas IP encriptar comunicaciones tenemos dentro de Asterix también a nivel de protocolos de comunicación ¿sí? usar protocolos usar encriptación usar zip sobre TLS usar SRTP usar IAX encriptado y bueno y a nivel ya de plan de discado de Asterix obviamente también hay mucho trabajo para hacer lo que les quiero decir con esto es que la seguridad ha sido un problema pero por mala administración o descuidos ¿sí? de los administradores de Asterix o por ahí subestimando el pensando a mí no me van a atacar o no siendo conscientes del daño que puede causar un hacking a una central telefónica el daño del perjuicio económico han habido casos lamentablemente pero esto es como todo gente es un servidor de red y este puede ser altamente segurizado ¿sí? si bien sabemos que ningún servidor es invulnerable pero al menos con dos o tres tips muy básicos podemos hacer que el atacante se canse y prefiere vulnerar o encontrar otro dispositivo ¿sí? por lo cual la seguridad es un tema que tenemos que tener muy 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 presente a la hora de embarcarnos en el mundo de la web bueno otra de las cuestiones también tópicos interesantes es de vuelta el tema de la convergencia entre los sistemas telefónicos y los sistemas de información es muy común entrar en la web y ya poder desarrollar sistemas de telefonía que interactúen con base de datos que disparen este servicios contra web services que disparen scripts ¿sí? o scripts que de pronto disparen llamadas y el resultado de la llamada vaya almacenado en una base de datos tenemos una posibilidad de interacción infinita ya entre la telefonía y los sistemas de información porque simplemente ahora Asterisk directamente es una aplicación corriendo en un servidor ¿sí? básicamente lo que hace posible esta integración ¿sí? que sea nativa es son dos interfaces ¿sí? la Asterisk Gateway Interface y la Asterisk Manager Interface una de esas interfaces permite ¿sí? una de esas interfaces permite que Asterisk en instancia de una llamada pueda ejecutar scripts de terceros ¿sí? alojados en el propio sistema de archivos del sistema operativo donde está corriendo Asterisk así como también en este host remotos ¿sí? permitir permitir ejecutar scripts ¿sí? o programas ejecutables pasando argumentos entre Asterisk ¿sí? a esos scripts y que esos scripts puedan retornar argumentos a Asterisk inclusive que desde esos scripts se pueda controlar el resto del flujo de la llamada ¿sí? eso es interesantísimo para todo lo que es son programas de para eso son sistemas de IBR sistemas de consulta de saldo sistemas de consulta sobre trámites sistemas que confirmación de turnos confirmación de alguna gestión realizada es muy interesante esa interfase que nos proporciona Asterisk y que bueno nada más ni nada menos de la posibilidad de que desde el curso desde la instancia de una llamada se puedan llamar a scripts que hagan ciertas cosas y que esos scripts se comuniquen ¿no es cierto? vía standard input standard output standard error de linux con este con Asterisk recordemos que Asterisk no es más que un proceso más que corre en linux ahora y bueno la Asterisk Manager Interface es una interfaz ¿sí? que Asterisk mantiene y nos brinda la posibilidad que desde este de conectarnos de abrir un de interfasear con un socket que mantiene Asterisk es un socket TCP en el puerto 5038 por el cual podemos entre otras cosas comandar Asterisk ¿sí? pedirle a Asterisk que haga cosas desde afuera supervisarlo ver cuántas llamadas hay concurrentes ver quién está en llamada ordenarle a Asterisk que disque una llamada automáticamente y bueno de ahí luego nuevamente depende de nuestra creatividad poder hacer cosas con esta caja de herramientas que es Asterisk de pronto por la interfaz AMI puedo tener puedo dispararle comandos ¿no es cierto? y controlar este mediante un un servicio un un demonio externo hacer cíclicamente que Asterisk disque llamadas hacia afuera y esa llamada las este meta y las contacte contra un operador o que disque llamadas hacia afuera y reproduzca un audio ¿no es cierto? que le avise sobre una deuda ya aquí depende de de nuestra nuestra destreza de nuestra creatividad pero tenemos estas dos interfaces muy buenas para para hacer esta interacción entre los sistemas de telefonía y los sistemas de información y otra de las novedades ¿sí? cuestiones muy interesantes que vienen surgiendo cada vez más fuerte es la posibilidad de tener hardware certificado con software libre adentro ¿qué pasa? sobre todo para la gente que viene de la vieja escuela ¿sí? o para las empresas más conservadoras o empresas que necesitan ajustarse a estándares que o entidades públicas que de pronto en sus pliegos ¿no es cierto? a la hora de este presentarse a una licitación exigen hardware centrales y teléfonos de la misma marca tiempo atrás los integradores de Asterisk ahí este hacíamos agua porque este íbamos con una central íbamos con un servidor corriendo Linux adentro corriendo este Asterisk pero no dejaba de ser un servidor o una PC Clon y en el pliego tenemos la restricción de que necesitaban hardware certificado bueno este una una de las gratas novedades es que empresas como como Dijon como Elastic tienen su propia línea de hardware ¿sí? obviamente dimensionado dimensionado por ellos por ende quien mejor que el propio desarrollador de la solución dimensione el hardware y nos dé el alcance de ese hardware ¿sí? corriendo obviamente adentro software libre sigue siendo la misma el mismo Asterisk o el mismo Elastic que descargamos de internet GPL GNU pero corriendo en hardware optimizado ¿sí? y homologado y certificado para dicho fin ¿m? entonces de pronto podemos presentarnos ¿sí? y cumplir con el pliego con la solicitud o simplemente dar una alternativa más a la empresa donde vayamos a integrar o implantar una solución de voz por IP basada en software libre podemos darle tenemos la alternativa hoy existe la alternativa en el mercado de darle la opción de ir con software libre pero con hardware certificado y hardware homologado ¿sí? con teléfonos y el servidor de la misma marca del software ¿sí? más allá de que somos libres de descargar la versión gratuita y correrla en una PC o en un servidor ix86 o una arquitectura ARM o un Raspberry Pi lo que querramos también al menos tenemos ya hoy la opción de contar con hardware certificado ¿sí? y el respaldo ¿sí? la garantía de que la empresa quien desarrolla el software es la misma que nos vende el hardware ¿sí? así como la central como los teléfonos por ende es una es una alternativa muy muy interesante y no quería dejar de no quería dejar pasar la oportunidad de también comentárselos como una ventaja y como y bueno y venir a suplir por ahí una necesidad que existía bueno hoy por hoy ya contamos también con hardware certificado y homologado estandarizado corriendo software libre adentro y con eso estaría dando por terminado este seminario el cual agradezco mucho la presencia vuestra presencia dejo bueno ahí pueden tomar nota de migración de email por cualquier consulta que tengan y bueno ahora pasaríamos a tomarnos el resto del tiempo unos 30 minutos para como les dije al principio del seminario hablar sobre hablar sobre esto hablar sobre Asterix hablar sobre la voz por IP que formemos un foro nos hagamos consultas para los interesados en en el curso que estamos por impartir de este Asterix Void Expert vamos a dar de forma virtual a través de la plataforma de carrera linux argentina pueden comunicarse a info arroba carreralinux punto com punto ar así que los invito a contactarse con la gente de carrera linux que serán amablemente atendidos sin más que volver a agradecerles la presencia los invito a al salón de chat para que para poder para intentar más que nada responder sus dudas consultas atender sus sugerencias serán más que bienvenido gracias con esto este voy a voy a finalizar el streaming si asumo que la gente de bueno carrera linux lo va a dejar lo va inmediatamente lo va a subir a sus servidores para que lo puedan volver a repasar offline muchas gracias nuevamente y buenas noches un saludo un saludo un saludo